La temporada 6 de la serie original de Netflix, Orange is the New Black, la cual cuenta la historia de una neoyorquina de clase media que termina pagando con cárcel un pecado de su juventud, se estrenará el 27 de julio próximo. La plataforma de entretenimiento por streaming lanzó un video en el que se observa la cocina sucia y llena de humo de una prisión, y la ventana con malla, en cuyo marco está parada una gallina. También se alcanza a observar estacionado en el exterior un camión azul con la leyenda, departamento de corrección, el cual avanza y el movimiento hace que se le caiga una de las viejas ventanas del lugar.